La policía metropolitana de Londres investiga a Kevin Spacey por una tercera acusación de acoso sexual en la capital británica. Sería la tercera después de que Scotland Yard haya recibido dos contra el actor, uno de los nombres que ha marcado los escándalos de Hollywood en los últimos meses y uno de los primeros rostros conocidos en caer a lo largo del año del caso Weinstein, con numerosas voces que describen comportamientos vergonzosos desde Gran Bretaña y Estados Unidos. Se trataría en este caso de un incidente ocurrido en Westminster en el año 2005. Aún no hay información muy clara, pero las autoridades ya han hecho público que el departamento encargado de abusos y delitos sexuales a menores ya está actuando. La noticia redunda en el fin de la carrera del actor, sobre el que hace solo unos días se contaban otros reprobables comportamientos, ahora racistas. Se negaba a dar la mano a sus compañeros negros en House of Cards. Va a ser muy difícil que Spacey vuelva a la gran pantalla ahora que en Hollywood ya no se lleva la impunidad. Gracias. 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 Gracias.